¡Qué tristeza tan grande yo traigo en el alma! ¡Qué tristeza tan grande yo traigo en el alma! Con caricias fingidas supiste engañarme Y yo muy inocente mi amor te confié Sin pensar que algún día tú ibas a traicionarme Y por ser tan confiado Sin tu amor me quedé Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a postrar Olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar Hoy te ríes de la vida porque eres bonita Sobra quien te divierta y te saque a pasear Pero todo se acaba al correr de los años Y después el recuerdo te vendrá a atormentar Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a postrar Olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar No sé si es siempre